hola qué tal amigos de claria networks les doy la más cordial bienvenida al vídeo número 78 en donde conoceremos el proceso para aumentar el tamaño de las tareas en nuestro curso de model gracias al patrocinador de este vídeo no va láser el patrocinador de este vídeo es no va láser centro de cuidado corporal su sitio oficial www.novaláser.com en donde podrán encontrar todos los servicios que ofrecen en materia de cuidado corporal muy bien vamos a acceder a nuestro servidor y a nuestra plataforma mediante un navegador yo ya tengo mis datos de acceso a logueados voy a acceder primeramente a administración del sitio servidor y información php esto para qué para conocer la información que tiene los parámetros de php relacionados con el tamaño de los archivos que se pueden subir esto es importante revisarlo primero para estar seguros de que el paso que sigue es el que tenemos que realizar buscamos dentro de el entorno de php max guión bajo 6 y vean ustedes que post max 6 está configurado para contener hasta 10 mil megabytes quiere decir 10 gigabytes como tamaño máximo de los spots y también otro apartado que debemos revisar y también otro apartado que debemos revisar es el apartado de upload que un bajo max 6 así mismo vean ustedes que este parámetro tiene el mismo tamaño 10 mil megabytes por lo tanto mi entorno de php está configurado de manera correcta ahora lo que hago es acceder a uno de mis cursos para agregar una tarea una vez que esté dentro del curso voy a activar edición y y posteriormente seleccionar la semana o tópico donde quiero cargar dicha tarea seleccionó por ejemplo el tópico tema 7 añado una actividad de tipo tarea y ahora voy a proceder a la configuración o a realizar los ajustes de esta actividad antes de colocar el nombre de la tarea bajo un poco más en donde tenemos tipos de envío el bloque tipos de envío el tamaño máximo del envío vean ustedes lo que sucede aparece que el límite de su vida para esta actividad es de solamente un megabyte esto no coincide no concuerda no concuerda en nada con la información que veíamos previamente entonces qué estará pasando esa es una gran interrogante la forma de solucionar esta interrogante es muy sencilla la respuesta la tenemos en administración del sitio plugins o también extensiones buscamos módulos de actividad ya que la tarea es una actividad entramos a esa actividad y seleccionamos plugins de envío posteriormente envíos de archivo esta es la ruta que debe seguir para entrar al siguiente apartado donde vamos a configurar la opción para poder utilizar archivos más pesados en el módulo de tareas tamaño máximo de envío vean ustedes que aquí está configurado con un megabyte pero si le damos clic a este botoncito podemos acceder a los tamaños que están configurados en nuestro archivo de php vamos a seleccionar 9.8 que es el límite del sitio para los archivos de subida y ahora sí voy a darle clic a guardar cambios después de aplicarse los cambios voy a acceder al curso donde estaba anteriormente y quería agregar la tarea para darnos cuenta de que ahora el tamaño máximo para los archivos de envío es el que yo he configurado en estos momentos accedo al curso voy a agregar una actividad de tipo tarea me desplazo al apartado de tipos de envíos y vean ustedes ahora tamaño máximo de envío 9.8 gigabytes entonces mediante este proceso sencillo tú puedes ahora configurar dicho tamaño para permitir la subida de archivos más pesados a esta actividad llamada tarea de momento sería todo para este vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima la 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 Chau.